En 3Grupero 2023 nos renovamos Queridos amigos, un saludo muy cordial Y ahora un homenaje especial Patrulla 81 de José Ángel Medina Como te extraño mi amor Pronto tienes que volver a mí Patrulla A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Imágenes Magic Music Records Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Soy Félix Castillo Televisa California 3Grupero Mi corazón ¡Gracias!